Este jueves 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down, instancia que busca crear conciencia respecto a esta condición genética para promover la inclusión de estas personas. Bajo esta premisa, la capital de Magallanes se hizo presente a través de una serie de actividades en el mal espacio urbano que fueron organizadas por las agrupaciones Amadaun, Patagonia Inclusiva y la Municipalidad. En representación de la agrupación Amadaun, habló su directora Luz Lemus, quien señaló lo siguiente. La verdad es que para nosotros como padres, como familia, personas con síndrome de Down es algo muy importante porque es la oportunidad de reconocer a nuestros hijos y demostrar que ellos también tienen capacidades, que son personas que tienen mucho potencial. Falta en el mundo laboral, en el tema de la salud, todavía estamos como ahí un poquito a medias podríamos decir, pero sí se ha avanzado bastante a lo que era antes. Aparte que la población del síndrome de Down ha crecido mucho también, entonces necesitamos que haya más espacios para ellos. Por su parte, Paola Mella, presidenta de Patagonia Inclusiva, se refirió respecto a la celebración y los desafíos que tiene la sociedad respecto a este tema. Sí, por supuesto, es un día muy especial para promover y para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. Nos embarcamos en este día para dar a conocer todas las fortalezas y todos los talentos de nuestros chicos y jóvenes. Como vieron ustedes, la danza, todas sus habilidades que tienen y promover y educar sobre el síndrome de Down, que es lo más importante para que todos podamos relacionarnos con ellos en sociedad. Bueno, lo desafío es romper las barreras, las limitaciones y para eso educar a la sociedad, educar para la inclusión, más que nada los estereotipos, porque hay muchos estereotipos todavía que aún persisten en la sociedad. Adicional a la ceremonia y en el mismo espacio, se realizó una exhibición de la película documental Los Niños de Maita Alberdi, una presentación de karate, un cuadro de danza, un concierto en vivo y una muestra fotográfica montada por las organizaciones y una exposición fotográfica de Sebastián Velázquez Sobarzo, bajo el nombre Mi Amigo Íntimo.